Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Saludos a Ramón Reyes que también está con nosotros Aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Miren esto señores Se dice ahí que República Dominicana es el segundo país con la energía más cara del mundo Solo en Italia es más caro el kilovatio hora Y ahí está el problema Aunque Luis Abinader habló sobre el tema El que habla mucho se equivoca mucho si no es inteligente Tengo que ponerle este cortecito para que ustedes vean la intención del gobierno Para mí el gobierno en ese caso fue maquiavélico Calculó bien la situación Los aumentos iban progresivos cada tres meses Y entonces en este mes hizo el aumento completo Y entonces Luis Abinader creyéndose muy inteligente Miren lo que le dice a la gente No, perdón Eso era lo que cuando Luis Abinader Cuando Luis Abinader era candidato presidencial Decía que se lo están robando Que están atracando Y entonces ahora se ponen guapos cuando uno le dice lo mismo Arturo va a hablar de una serie de informaciones En tema de nosotros De que sea transparente La tarifa eléctrica Que están incumpliendo con la ley Y es un robo lo que están haciendo La misma medida tiene que bajar la tarifa eléctrica Obligatoriamente Eso es lo que dice la ley Y están malversando esos fondos Porque le están dedicando a otras cosas Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer Cuando no son transparentes No nos dan información? Una cosa es con guitarra y otra con violín Ahora, el estadista Luis Abinader Miren cómo quiere dormir a la gente Gracias, gracias Gracias Este es un gobierno Que deja a sus instituciones actuar Y donde no tiene que involucrarse el presidente Aquí hay una dirección general de compra y contrataciones Que está actuando como nunca Con total independencia Hay una contraloría que audita como nunca auditaba Me equivoqué ayer Pero era un bulto también Mientras tanto El kit de todo este marasmo Que se ha tejido Con la factura eléctrica Es un fraude Pero un fraude que lo ha hecho el mismo gobierno El mismo Estado Dominicano A través de las EDES Le están metiendo, señores Y usted no se puede quedar tranquilo Apoyen a la convocatoria de Somos Pueblo Le están metiendo El kilovatio hora Le están poniendo más kilovatio hora consumidos No solamente es el aumento por se Es que si usted ha consumido 300 kilovatio hora Le están diciendo que consumió 600 Es una cosa espantosa Un Estado pillo Porque él dice que van a detener los futuros aumentos No los futuros Es lo que ya han hecho Que han duplicado y triplicado la factura Y esto no es de que porque verano Porque dijo que se consume más por el verano Ricardo Pero se está duplicando y triplicando la factura En lugares que están hasta cerrados A mí se me ha duplicado A mí se me triplicó Y no se trata del aumento futuro Sino nos estamos quejando por el aumento Y justificado ya que tenemos Hemos recibido casos de personas Que han estado fuera de su casa De viaje y se le ha duplicado y triplicado La factura Y eso no tiene justificación Porque no es el monto económico Sino es que ellos han alterado El kilovatio hora El consumo kilovatio hora Y eso no puede permitir Si tienen que explicar No qué es lo que está sucediendo Para la calle de domingo 24 Reclamar nuestro derecho De manera pacífica y organizada En todas las redes del país Bien, eso es una convocatoria Que tiene Somos Pueblo Ellos ratificaban ayer Que la convocatoria iba Porque él no tocó los puntos Como dicen los dos integrantes De ese programa ¿Y cuál era en eso? Es decir, el aumento que le dieron a ustedes No es que eso se quedó así ya Que vamos a retroceder a la tarifa anterior No, es que lo que usted pagó En este mes Usted no va a pagar menos De aquí para adelante No le digo que más Pero menos no va a pagar Y eso es un verdadero abuso Entonces Yo le digo a todos ustedes A los que me siguen Vayan a ese llamado Somos Pueblo Y vayan a la Ede Que les quede más cerca Si usted está en Ede Este Vaya a la Ede Este Si va a Ede Sur Vaya a Ede Sur Y así Y Ede Norte Pero en realidad Esa protesta No se le debería hacer Si se actúa con responsabilidad A las sedes Las sedes son muchachitos demandados Del gobierno central Esa protesta Se le debería hacer Al presidente De la república En el palacio nacional Frente al palacio nacional Porque es el que están Moviendo el teclado Para que Esa energía eléctrica Le llegue a usted A los exorbitantes Precios Que para este mes Han dispuesto Y que el próximo mes No va a bajar Cuando A usted lo marean mucho Con las cosas Y el presidente Es un especialista en eso Porque habla mucho Y dice poco De que Hay que tal cosa Que por aquí Por allá Lo que le está diciendo Es bueno Ya no la vamos a subir más Pero ya ya subieron Lo que iban a subir Porque No fue un 3% Ni fue un 5% Ni fue un 9% Fue un 150% 200% 300% Y quien sabe Por eso La gente en las redes Hasta Le busca la forma A las cosas Miren esto Eso lo vi en las redes Y se los traigo a ustedes Lamento informarles Que tengo problemas de azúcar También de arroz Aceite Pollo Verduras Y recibo De la luz Y del agua Esas son formas De defenderse Yo no sé El gobierno a veces Quiere limitar Ese tipo de expresiones En las redes Pero son tontos Si la gente No se puede expresar Aunque sea en las redes Desahogarse De los atropellos De los abusos De este grupo De indolentes Van a pasar a la acción Y cuando pasen a la acción Yo quiero saber A donde ustedes Se van a meter Porque es como Que piensan Que el poder Es para siempre Y que Ellos se van a quedar Ahí Por el resto De sus vidas Cuando Abinader Salga de ahí Y de esta situación Así como está O peor ¿Dónde va a vivir Abinader? Va a encontrar A par de lambones Que esto y lo otro Pero ¿Dónde va a vivir? Tal vez en Panamá O en Islas Virgens Donde tiene sus Otshorts Tal vez Para estar cerca De donde se bate El cobre Miren esto ¿Cuál es el principal Problema de su familia? Eso es una encuesta Que se le ha hecho A los dominicanos Y El 35.6% Dice Que el alto costo De la vida El 18.5% Que el desempleo Bajos salarios 16.1% Entonces Calcule esto Nada más Usted está hablando Que cerca del 70% De la gente Dice que el principal Problema De su familia Es la situación Económica Y si usted Si yo lo tengo Esos datos Lo tiene el gobierno Y si usted sabe Eso gobierno ¿Cómo diablos Usted va Apretando la tuerca De tal forma Queriendo grabar Cualquier cosa Que le pase Por el lado Este Para que esa gente O para que nosotros Vivamos todavía Más Reservados Más cohibidos Más falta De todo Eso Solamente Lo hacen Un grupo De truanes Poco inteligentes Por cierto Porque hay truanes Que son hábiles Pero eso Solamente Lo hacen Personas Que su coeficiente De inteligencia Está al borde Pero abajo No como genio Porque si le están Diciendo Que el 70% De la gente El principal Problema De su familia Es el principal Es lo económico ¿Cómo usted Hace eso? Usted ha tomado Más de 21 mil millones De dólares En préstamo Y no se han visto En qué Dónde están Usted le ha sacado El último peso A la gente En impuestos Tanto a través De aduanas Como a través De impuestos Internos Usted no ha hecho Una obra Que uno diga Mire eso lo hizo Abinade Por lo menos Hizo eso ¿No? Todos Los Como el anterior Gobierno Todas las inversiones Que hace el gobierno Hay una tajada Grande para los funcionarios Si no Pregúntenselo A Nene Cabrera Pregúntenselo A Roberto Fulcar Pregúntenlo Y usted va a ver Qué pasa Que de hecho ¿Cómo se llama? Francisco Domingo Esbrito Nada más le faltó El nombre De mencionar Roberto Fulcar Francisco Domingo Esbrito Tal vez sea El más Dotado De habilidad De habilidad Comunicacional Dentro de los candidatos O de los aspirantes Del PLD A la presidencia Y fue invitado A un programa De radio Y miren Solamente le faltó Mencionar El nombre De Fulcar Y quiere disculpar Al presidente Pero al mismo tiempo Lo embarra Porque dice Su organismo De seguridad El contralor Este y el otro Le han dicho Miren como Él esquematiza La corrupción En este gobierno Por ejemplo Hoy el presidente Abinader Tiene grandes retos Y él está En ese dilema Entre si me quedo callado O yo Alguien que fue mi amigo Que me dirigió campañas Está a mi lado Que está envuelto En todos los casos Del mundo ¿Qué hago? ¿Lo denuncio yo? ¿Llevo las pruebas Yo al ministerio público La que me entrega El DNI La que me entrega El contralor La que me entrega La dirección De contrataciones públicas ¿O me quedo callado? Y hoy hay mucha corrupción Que está callada Mucha, mucha corrupción Que está callada Bien, ustedes lo vieron Eso era Fulcal Que se lo estaba diciendo Pero el presidente Ni oye ni entiende Hay intocables En este gobierno Que solamente Las protestas De ustedes El rechazo De ustedes Al gobierno Lo van a hacer Sopesar Al mismo gobierno Que debe salir De sanguijuelas Que están En el aparato Público Nacional Vamos a ir Un pequeño cambio Retornamos En breve